La red hospitalaria de San Martín, uno de los grandes proyectos del gobierno regional en el sector salud que permitirá, y ojalá así sea, mejorar considerablemente el servicio, está en marcha. Es así que el gobernador regional, Víctor Noriega, garantiza su ejecución con un presupuesto al 2017 de 543.285.692 soles. Y algo importante, ¿no? La inversión que nosotros hemos gestionado y ahorita, yo creo que hasta el 2017, con la ejecución de retos de hospitales, estamos alrededor de 550 millones de soles. Una inversión importantísima para la región San Martín, ¿no? Es un trabajo y es un esfuerzo y muchas de las veces, y eso es lo que queremos transmitir a la población porque no es cuestión solamente, puede decir, no estamos haciendo nada o no se está gestionando. Esto es producto de la gestión que nosotros hemos realizado. Noriega Reategui destacó el trabajo de su equipo técnico que ha hecho un esfuerzo titánico para ejecutar las obras luego de solucionar grandes deficiencias técnicas dejadas por la gestión anterior. Ustedes saben que cuando iniciamos la gestión el 1 de enero del 2015, pues todo este proyecto de red hospitalaria, hemos encontrado pues que había series de eficiencias en cuanto a los expedientes técnicos. Nosotros hemos tenido que realmente que hacer un trabajo a través del proyecto Vallada Central y a través de la gerencia de infraestructura que tenía, que tiene también a cargo algunas, la ejecución de algunos establecimientos. Pues hemos tenido que hacer un trabajo titánico porque se corría el riesgo de perder la inversión porque muchas de las veces los terrenos no estaban saneados, había problemas en cuanto a la infraestructura, había modificaciones que desde el Ministerio de Salud, pues estaban dando algunas directivas adicionales para la ejecución de estas obras. Pero gracias al esfuerzo y al trabajo de nuestro, de todo el equipo, de funcionarios, del equipo técnico, es que se ha logrado no perder esta ejecución de obras. Es preciso indicar que la red hospitalaria abarca las provincias de San Martín, El Dorado, Huayaga, Picota, Bellavista y Tocache, en cuyas ciudades se vienen construyendo modernos establecimientos. Precisamente, uno de los más avanzados, y que está a punto de concluirse, mostrando un avance del 99%, es el Hospital de San José de Ciza. El gobernador regional, junto al gerente del proyecto especial Huayaga Central y Bajo Mayo, autoridades regionales y locales visitaron el mencionado hospital. Esta obra se entregaría según los plazos establecidos el 10 de febrero del 2017. Sin embargo, lo que preocupa en estos momentos es su operativización, ya que para ello se necesitan presupuestos adicionales. Lo que nos preocupa en estos momentos es en cuanto al financiamiento para la operativización de nuestros establecimientos. Hemos estado conversando con nuestra directora de la red y estamos viendo que tenemos una hermosa infraestructura, con equipamiento de punta, lo cual es muy importante, pero es solamente un componente dentro de lo que es calidad de atención. El otro componente es, por ejemplo, el recurso humano, que es a veces el más difícil para poder contar con recursos humanos especializados para poder garantizar los servicios de salud que necesita la población de la provincia del Dorado. Este requerimiento ya ha sido solicitado a la ministra de Salud, Patricia García Funegra. Ya le hemos hecho llegar la preocupación y toda la información a la ministra de Salud, cuando hemos tenido la oportunidad hace dos semanas de conversar y de entrevistarnos, donde le hacíamos dar a conocer que, ya bien, tenemos la infraestructura, tenemos el equipamiento, pero necesitamos el presupuesto para la operativización. Uno es el mantenimiento, por ejemplo, ustedes han visto equipamiento de punta, que hay que contar con profesionales o con alguna empresa que se pueda terciarizar para que nos garantice el mantenimiento y la operativización de este equipamiento, a su vez también servicios generales. Son 90 millones de soles que se va a necesitar para poner operativo los hospitales de toda la región, concluyó Noriega. A nivel de toda la región, alrededor de los 80, 90 millones de soles adicionales, porque solamente en el hospital, por ejemplo, de Tarapoto, que es hospital de Red de Tarapoto y de Moivama, hospital de Red, estamos alrededor de los 65 millones que se necesita. Este hospital se necesitaría para su operativización alrededor de 9 millones, y vienen otros hospitales adicionales, ya se viene después la de Bellavista, la de la provincia de Oallaga, posteriormente tenemos la de Jerillo, tenemos la de Picota, y Rioja y Tocache, más o menos en ese orden. Sin lugar a dudas, la red hospitalaria de San Martín es un proyecto de impacto regional que hace renacer las esperanzas de que, en un tiempo no muy lejano, los sanmartinenses podamos recibir un trato digno como nos merecemos.